cómo descargar media fire desde el celular bueno en este vídeo vamos a descargar media fire entrando a play store y entonces de entrando al buscador y lo que vamos a buscar en aquí es media fire media fire y entonces vamos a buscar y entonces aquí tenemos media fire lo que vamos a hacer es para descargar e instalar simplemente es dar clic a instalar bueno esta es la forma la forma de play store y si no les funciona play store entonces lo pueden descargar de otra forma de entrando aquí a google esto es otra forma de descargar entonces lo que vamos a escribir es aquí media fire para descargar listo bueno no escribí bien descargar y listo vamos a buscar y entonces una vez encontrado los resultados entonces vamos a dar clic aquí en la primera que nos ha parecido pink lo pinchamos y listo y luego después vamos a dar clic aquí donde dice descargar y listo damos clic bueno luego después nos dirá este tipo de archivos es dañino para tu dispositivo esto no es tan dañino es falso solamente vamos a dar clic a aceptar ok aceptar aceptar damos clic aceptar y listo ahí arriba se va a empezar a descargar y voy a pausar un poco el vídeo bueno amigos ya estoy de vuelta y entonces aquí arriba ya está descargado como vemos es esto la aplicación media fire ya se descargó completamente damos clic y entonces directamente nos dirá desea instalar esta aplicación pues claro que sí vamos a instalarlo y esperamos a que instalen bueno ya una vez instalado vamos a abrir directamente y bueno eso sería todo ya hemos descargado la aplicación